De justicia porque el tribunal colegiado de El Ceibo ha condenado a 20 años de cárcel a un hombre a quien hallaron culpable de haber violado a una mujer en un hecho ocurrido el 17 de septiembre pasado, o sea del 2019, en la calle Soco del sector El Retiro. Se trata de Antonio Hernández quien incurrió en la violación del artículo 331 del Código Procesal Penal, que tipifica como un delito de violación sexual. A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que la víctima de agresión sexual padece de una condición especial que le imposibilitó denunciar, por lo que sus familiares al enterarse de la situación procedieron a hacerlo ante la unidad de atención a víctimas contra la violencia de género de esa provincia.